Los patinetes eléctricos entran dentro de la categoría de vehículos de movilidad personal, no cuentan con matrícula ni es necesario disponer de un carnet específico para conducirlos. Sin embargo, están regidos cada vez por más normas de circulación con el fin de aumentar la seguridad vial en ciudad y para un colectivo tan vulnerable como el de los usuarios de patinetes eléctricos. Sin embargo, aún existen algunos vacíos que deben cubrirse con una normativa más extensa que abarque todos los posibles escenarios. Uno de los que no parece estar del todo claro es sobre quién recae la obligación de pagar las multas de tráfico sobre un patinete eléctrico cuando el que lo controla es un menor de edad. Para tratar de resolver cualquier duda, la Dirección General de Tráfico ha sido bastante clara en este aspecto y han utilizado su perfil en la red social Twitter para informar a todos los usuarios de VMP. En los casos de infracciones cometidas por conductores de VMP como un patinete menores de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o, de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor. De este modo, son los padres o tutores legales los que deben hacer frente al pago de la multa como consecuencia de una infracción cometida por un menor a su cargo que circula los mandos de un patinete eléctrico o de cualquier otro VMP.